...porque yo, de hecho, no le iba a inquirir, porque le iba a decir que igual otros vendrán que bueno le harán. En ese sentido lo decía y no en otro, porque es un precedente que no había ocurrido nunca en esta comisión desde que nosotros estamos aquí, que el presidente se haya saltado una decisión de la mesa haciendo una valoración política partidista y la utilización partidista de su cargo como presidente de la comisión para imponer un orden del día que había perdido por medio de votación. Pero eso ahí queda y es algo que no deja de sorprender. No deja de sorprender cuánto revuelo se ha producido por un cese, por un cese. Un cese dentro de los 10.000 cargos de confianza que existen en el seno de la Guardia Civil. Y sobre esto quiero hablar un poco, porque de libre designación, no cargo de confianza, perdón, de libre designación. Discúlpenme la inexactitud. De libre designación. Porque aquellos de libre designación cesan por pérdida de confianza. Y esto viene de lejos, porque esto además ha habido cuestiones jurisdiccionales al respecto. De hecho, en este país existían, en este cuerpo, 25.000. Y un recurso, precisamente de la Unión de Oficiales, tuvo como resultado una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a que se redujeran a 5.000. ¿Y cuál es la actitud que tomó el PP cuando entra al Gobierno y se plantea cómo afrontar la cuestión de la libre designación? Pues muy fácil. Lo amplía a 10.000. A 10.000. ¿Por qué? Pues porque aquello de igualdad, mérito y capacidad no le ha gustado nunca. Y yo no entiendo por qué tanta preocupación por un cese que no tiene sanción, que tiene todos sus derechos y no tiene ningún perjuicio más allá de ser relevado de la tarea que estaba realizando. Son cosas que a nosotros no nos dejan de sorprender. Fundamentalmente porque desde 2014, tanto la Asociación ProGuardia Civil como la Asociación Unificada de la Guardia Civil vienen denunciando la ausencia de la falta de medios para que la UCO pueda desarrollar de forma eficiente su trabajo. Pero no ha habido ningún problema. Y, de hecho, algunos de los intervinientes eran responsables dentro del Ministerio del Interior. No deja de sorprender. Y, en ese sentido, cuando se argumentaba el por qué hacer esta comparecencia, tuvimos la oportunidad de ver todas las medallas porque nos las relataron una tras otra todas las medallas con distintivo rojo, léase, pensionadas, que tiene esta persona. Claro, decirle que nosotros solicitamos ya hace tiempo que nos den un listado sobre la cuestión de las medallas porque la cuestión de las medallas es una cuestión muy polémica, muy polémica, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, porque no existen criterios objetivos y existe legislación preconstitucional al respecto y una auténtica opacidad al respecto. Y la realidad, o por lo menos lo que dicen los agentes en general, es que este tipo de condecoraciones, desgraciadamente, no las tienen aquellos que están poniendo el cuerpo a pie de calle, sino que, desgraciadamente, terminan destinados mayoritariamente a los altos mandos. Eso es algo que está ahí. Y hasta que no tengamos toda la información y sepamos a quién y cuándo y por qué se le dan las medallas, seguiremos teniendo unos expedientes que tienen, además, toda una serie de premios que incluso hay quien plantea que a veces han sido prácticamente autoconcedidas a los altos mandos. Y, en ese sentido, nosotros compartimos el criterio de las organizaciones sindicales de la Policía y de las asociaciones de la Guardia Civil, que tiene que haber criterios objetivos a la hora de otorgar este tipo de medallas. Nos parece que a nosotros, y se lo queremos manifestar aquí en sede parlamentaria, pero vamos a realizar la pregunta por escrito, a nosotros nos preocupan otras cosas que están ocurriendo en el seno de la Guardia Civil. A nosotros nos preocupa que en dos meses ha habido cuatro expedientes a personas que defienden los derechos laborales en el seno de la Guardia Civil. Eso sí nos preocupa. Nos preocupa mucho. Queremos saber cuál va a ser la actitud frente a aquellos que defienden los derechos laborales en el seno de la Guardia Civil. Queremos saber, y se lo vamos a manifestar por escrito, porque creemos que donde hay escritos las barbas callan, y preferimos, además, que nos lo hagan por escrito, por qué hay una persona que se le obliga a utilizar un equipo de protección individual, léase un chaleco antibalas, siendo mujer, de carácter masculino, y cuando se niega a hacerlo, es sancionada por ello. Queremos saber por qué se hacen esas cosas, y se lo vamos a solicitar por escrito, porque creemos que es inaceptable. Y esas son las preocupaciones que tiene nuestro grupo, no los ceses que se puedan producir por cese, por pérdida de confianza, que es, desgraciadamente, la legislación que implementaron, entre otros, algunos de los grupos que han solicitado esta comparecencia, que es la manera a través de la cual se han estado realizando los nombramientos y los ceses durante todo este tiempo. Y, de hecho, le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Podría usted decirnos cuántos ceses por pérdida de confianza se produjeron a la entrada de su Gobierno y cuántos se produjeron a la entrada del Gobierno anterior? Muchas gracias. Gracias.